Solo una vez en la vida y hoy va a ser la segunda vez, es una canción muy especial Y es nuestra más reciente canción, la estrenamos ayer precisamente Creo que ya algunos de ustedes saben de qué va esta canción, los que no se la sepan también acá está Enamórate de alguien más Para variar por fin hoy pienso en mí, aunque quiera tenerte Pero no soy tan fuerte para superarte Porque me aferro que no fue un final, sino un alto en el cuento Un otro día lo intento, voy a recuperarte Sé que no quiero ilusionarme, pero no sé cómo es la vida Pero nunca supe cómo darte por perdida Así que enamórate de alguien más Empezame, que no soy capaz de olvidarte De olvidarte Por favor, ayúdame con el dolor Ignórame, que estaré mejor sin olvidarte Sin amarte Dame una excusa para odiarte Porque yo no pude jamás Porque yo no pude jamás ¿Quién no pude jamás? ¿Quién no pude jamás? ¿Quién no pude jamás? ¿Quién no pude jamás? Lo más difícil fue siempre luchar contra lo inolvidable Contra un recuerdo amable El de tu voz Que a lo mejor me vuelvo a enamorar Con suficiente tiempo Ay, que no pase el tiempo Por favor Sé que no quiero ilusionarme Porque yo sé cómo es la vida Pero nunca supe cómo darte por perdida Así que enamórate de alguien más Reemplázame, que no soy capaz de olvidarte De olvidarte Por favor, ayúdame con el dolor Ignórame, que estaré mejor sin hablarte Sin hablarte Dame una excusa para odiarte Porque yo no pude jamás Y enamórate de alguien más Y enamórate de alguien más Y enamórate de alguien más De alguien más Reemplázame Que no soy capaz de olvidarte De olvidarte Por favor retúrame Con el dolor Retúrame Que estaré mejor Sin olvidarte Sin olvidarte No me escucho para olvidarte Porque yo no juré De alguien más Enamorate de alguien más